Cómo es que hace el bocón Además de hacer el bocón Tremenda labor para Cho Yupani Pichando 8 innings Ponchando a 10 Permitiendo 5 hits y 2 carreras limpias Perdió el juego debido a que su equipo no batió También se fue de 2-0 Estando así su promedio de bateo en 257 Shoji Otani candidato favorito por los jueces al premio MVP Perdió el juego y aquí lo dejaré con su último ponche y la reacción con el número 10 ¡Suscríbete!